Recuerdos de Rosa Luna. El sábado 19 de junio de 1993, a las dos y media de la tarde, una lluvia triste y persistente caía sobre Montevideo. Una multitud inesperada y expectante salió a recibir un cuerpo que se esperaba de Canadá. Era Rosa Luna, la mujer más popular del país, la máxima vedette del carnaval, activista social, defensora de los derechos de la mujer y de la raza negra. Nadie había organizado la multitud, que cortó el tránsito y desde las veredas arrojaban flores al paso de la carroza fúnebre tapada de banderas de Nacional. Se trataba de la mayor aglomeración ante la muerte, unas 300.000 personas. El velatorio fue en la sala cristal del Club Nacional de Fútbol. Después el cortejo partió hacia el cementerio norte, acompañado de una cuerda de tambores, manos en alto y pañuelos al viento. Rosa Luna había nacido en el conventillo del Medio Mundo y murió en Toronto de un fulminante ataque al corazón. Dejó una carta. Algunas frases dicen. Tuve la suerte de nacer en una de las piezas oscuras del conventillo de la calle Quarein, un 28 de mayo de 1937. Fui la segunda de 15 hijos de diferentes compañeros que tuvo mi madre. Como me crié en el conventillo, allí en los repiques eran cosas de todos los días. Por eso empecé a salir en el carnaval, cuando tenía 14 años y un susto tremendo. Pasé por todas las comparsas. Siempre me fascinó el carnaval, pero no creo en las coreografías. Dejo ir mi cuerpo al repiquetear de las lonjas, bailo sin parar como nadie sobre unos tacos aguja de 13 centímetros. Siempre me preguntan el porqué de mi éxito y yo creo que es la sonrisa. Vivo con una sonrisa en la cara y es sincera. Rubén Silveira fue mi primer marido. Después conocí a Raúl, un adolescente 20 años menor que yo, con el que vivo hasta hoy. Pero la mayor felicidad la encontré cuando adoptamos a Raúlito, un negrito divino de cinco años. Es increíble cómo cambian las cosas. Ahora soy feliz con ir a maroñas, comer ravioles los domingos y mirar vídeos. Por Raúl dejé los bailes y me hice burrera, pero siempre cuido mi figura. Soy una mujer muy audaz. Soy la negra más blanca, solía decir, amiga de Wilson Ferreira. Lo único que temo es a la muerte. Pero en estos días ando muy loca porque un argentino me contrató para hacer una serie de shows en Toronto, pero no quiero ir y justo que acabo de adoptar una nena de año y medio. Deas después, Rosita subió al avión sin ganas. El 13 de junio de 1993, en la cocina de donde se alojaba y mientras pelaba una fruta, cayó fulminada por el infarto. Cuando murió, debieron detener los trámites para la adopción de una niña, mientras Rosa, en la valija, traía ropa de bebé. Sin embargo, su verdadero arte fue que siendo pobre, negra, hija natural y grandota, lograr que idealizaran su imagen y que quienes no la querían, la respetaran.